¡Muchas gracias! Ya no vuelvo a caer Otro problema, otro poema Estamos mencionando Vas a cenar el tatuaje hoy, Lester Vas a cenar el tatuaje? Es un logo, según me comentaban Los amigos El profe Cristian Que me pasaba el dato a estar muy pendiente de la tradición Vemos ahí a Fabián Ríos Frausto, el rival de Lester Martínez También Es un rival bastante serio La mitad de sus victorias han sido por el knockout Vamos a ver que trae Este señor contra el guatemalteco Que yo creo que debería De regalarnos un knockout para asegurar La victoria allá en México Lester a buscar definir esto rápido Ríos, como dijimos hace un par de peleas Con una gran oportunidad De levantar su carrera Un poco del equipo Carlos, que nos querías comentar un poquito Del equipo que acompaña a Lester en esta velada Lo acompaña un kotman Que de Las Vegas Que ya lo ha acompañado en otras victorias Está también Ramón Hernández El representante de Lester Martínez Para acá, para Guatemala Y por supuesto el profesor Héctor Arreola El director técnico Quien ha llevado la carrera profesional De Lester Ahí está, sí, el de lentes Que está ahí, que dice coach Ese es nuestro querido Héctor Arreola El gran campeón Lester Martínez 27 años 1.81 de estatura Y el récord Impoluto 13 victorias 0 derrotas 0 empates Esperemos que hoy sea la número 14 Tiene cara de pocos amigos Pero por eso Sí, es cierto Tiene cara de bravo 7, 5, 3 y 4 knockouts Ya 31 años 4 más Lester cumplió en los 27 El 17 del mes pasado ¿Así? Sí Lo de Fabián te digo La primera impresión Se ve quejada dura Así que vamos a ver si la pegada de Lester El arma fuerte que tiene el petenero Termina de hacer daño sobre el mexicano Cuando veáis ¿Qué evolución vimos físicamente ahorita que estuvimos repasando otras peleas de Lester? El Lester que vemos ahora porque vimos en las peleas anteriores Hasta eso sería mucho más preparado el petenero que queremos hoy Será una pelea de éxito para mí Chocan guantes ahí en el centro del ring Y ahora sí se viene Lester Martínez contra Fabián Ríos Fausto Nos vamos al primer round Suena la campana Y a los golpes Damas y caballeros Se plantan en el centro del ring Chocan guantes Y Fabián Ríos Fausto va para adelante Un Lester Martínez con guardia cerrada Que ahí lo madruga con esa izquierda Vemos a Fabián Ríos que está yendo hacia adelante Lester Martínez contra las cuerdas Moviendo el torso Para esquivar esos golpes Prueba ahora con el jab Tratando de mantener a la distancia Un Fabián Ríos Fausto que quiera aprovechar Y no perder el tiempo desde el primer momento de este encuentro Vamos a ver qué hace nuestro Lester Martínez Buen jab por parte de Lester El doble jab Cerrada la guardia Aguantando la embestida de este Fabián Ríos Fausto Buena derecha por encima de la guardia de Fabián Ríos Prueba ahora nuevamente Lester Martínez Y Fabián ataca la zona media Ahora prueba con ese jab que choca en la guardia del petenero Ríos por ahí es el que más lo ha intentado Pero el que más ha encontrado con lo poco que ha tirado Es Lester Martínez Y eso termina siendo importante también Ahí está Vemos ahora a Lester Martínez Hacer de las suyas Fabián Ríos Fausto Aguantando la metralla también estudiando a su rival Recordemos que el primer round Pues muchas veces lo más inteligente es que sea de estudio Para ver qué hace el rival El Lester Martínez no pierde el tiempo Ahí se va con un jab y una combinación De un uppercut que pasó cerca cerca de la humanidad De Fabián Ríos Fausto Vamos a ver qué más hacen Se lleva el jab de Fabián Ríos Lester Martínez Cerca pasó ese jab Y vamos a ver qué más hacen estos señores Aguantando la metralla Lester Martínez Fausto yendo hacia adelante Lester contra las cuerdas Se va Se escapa por un lateral Y está buscando los espacios Logra conectar Ahí saliendo Y ahora un uppercut Vamos a ver qué más hacen estos señores Lester Martínez se va ahí en corto Lo logra conectar con una fuerte derecha Al final de esa combinación Vamos a ver qué más hacen estos señores Nuevamente Lester Martínez Cuela esa fuerte derecha Ahora un jab rapidísimo Que logra conectar dos veces En el rostro de Fabián Ríos Quien ahora va hacia adelante Y tratando de hacerle daño A nuestro querido Lester Martínez Vamos a ver qué más hacen estos señores Ahora prueba el uppercut Lester Martínez Ríos Fausto yendo hacia adelante Un gol Del petenero Una izquierda que pasaba cerca De la humanidad De Ríos Fausto Vemos a Lester Martínez Tomar un paso para atrás Ir hacia adelante Ahora con esa derecha Baja las manos Y mueve el torso Lester Martínez Vamos a ver qué hacen estos señores Ya pasaron dos minutos Del inicio de este combate Prueba ahí por abajo Doble jab Muy efectivo Por parte de Lester Martínez Nuevamente conecta A Fabián Ríos En el rostro Y este pues prueba ahí Con la mano de adelante Con un doble cruzado Vamos a ver qué hace Lester Martínez Prueba otra vez Aprovechando su mayor alcance Ahora es una derecha Que logra colar Por sobre la guardia De Fabián Ríos Fausto Buen movimiento de cintura Por parte del petenero Prueba Fabián Ahí golpea la zona media Buen uppercot Saliendo por la Por un lateral Lester Martínez Y estos señores Sí que lo están dando Todo aquí en el ring Otra vez ese uppercot Que le ha resultado Tan efectivo A Lester Martínez Ahora sale Y lo golpea Antes de salir Aguantando ahí La presión Lester Martínez Se está yendo en corto Esta pelea Y se terminó El primer asalto De este combate Bueno realmente Para Mi ataque Cuando ha podido Hacerlo en contragolpe Lester Y bien en la defensa Ante el empuje Del rival Porque eso es lo que Fabián Ríos Ha mostrado en buena parte De los primeros tres minutos Pero Si hacemos la retrospectiva De los golpes Conectados Varios Sobre todo En combinaciones Fueron precisamente Del petenero Aunque Cualquiera se puede impresionar Que el que se fue Encima del rival Fue el mexicano Lo de Ríos Muy valiente Pero por momentos Parecía que hasta Se metía a la boca Del lobo Porque ya lo decía usted De contragolpe Lo esperaba Y lo encontraba Lester Si esto se mantiene así Yo creo que no tendría problemas El guatemalteco Inteligente lo de Lester Porque ya lo decía Si bien el mexicano Sale de entrada A buscar a Lester Lester no se desespera Mantiene la calma Y únicamente espera Eso sí Muy bien Su guardia cerrada A pesar de que salió Con todo el mexicano No le hizo daño A Lester Que ya en dos ocasiones Encontró el uppercut Y esto es peligroso Para el mexicano Nos vamos entonces Al segundo de ocho Lo conecta Lester Entrando ahí Con un llave en corto Y prueba nuevo Fabián Ríos Y a ver si la pelea Se ve en corto Lester Martínez Probando ahí Con un uppercut Y un volado En cortito Aguantando esta metralla Se está llevando Lo mejor de las combinaciones Lester Martínez Ante este Fabián Que quiere hacer la pelea En corto Pero Lester también Puede pelear ahí No sé si le conviene A Ríos Fausto Hacer esta pelea Lo toma entrando Vemos un buen uppercut Ahí que mueve la cabeza De Fabián Ríos Fausto Que pues que ha mostrado Que tiene pues buena mandíbula Que ha aguantado Estos golpes Del petenero Que está peleando hacia atrás Ahora está en la esquina Lester Martínez Lo trata de salir Por un lateral Y lo detiene Tiene que intervenir El tercero En el cuadrilátero Y vamos a ver Que más hacen estos señores Lo dijo Bayron En el arranque Parecía que tenía Mandíbula fuerte Y está haciendo Honor a eso Bayron En este primer Vemos a Lester Ahora golpeando Saliendo Tratando de no caer En el juego Que quiere Fabián Ríos Fausto Lester tiene que buscar Su distancia Probaba ahí Con un fuerte uppercut Que chocó en la guardia De Ríos Fausto Vamos a ver Que más hace El petenero Lo logra conectar Con una izquierda Vamos a ver Estos señores Están ahí Buen uppercut Nuevamente De Lester Que mueve la humanidad De Fabián Ríos Fausto De entrada Lester tiene que entender Ahí está Otra vez la derecha De Lester Martínez Y vamos a ver Que hacen estos señores Cuidado con las cabezas Dice el tercero En el cuadrilátero Lester ahora prueba Con ese cruzado De derecha Desde arriba Tratando de impactar A la cabeza De Fabián Ríos Fausto Que este señor Pues ya tiene mandíbula Ahora golpea La zona media Tratando de enfrentarlo Buena combinación Yo creo que lo pone mal Acá A Fabián Ríos Fausto Lester Martínez Prueba nuevamente Con la mano de adelante Estos señores No creo que se vaya A la larga De esta pelea Nuevamente El uppercut Y lo vemos mal A Fabián Ríos Fausto Lo vemos ahí Con buenos intercambios Se quejaba De un golpe Atrás de la cabeza Pero nuevamente El uppercut Le está entrando Yo creo que Lester Ya lo descifró Prueba otra vez Ahora con la derecha Buen movimiento De cintura Por parte de Martínez Ríos Fausto Pues dejando Dejarlo último Ahí prueba otra vez Con doble uppercut Cerrada la guardia De Lester Martínez A ver si encuentra Los espacios Entre los golpes De Fabián Ríos Fausto Yo creo que está haciendo Pues la La Prueba nuevamente Y ahora si Lo golpea Otra vez Fabián Ríos Fausto Si que tiene mandíbula Yo creo que va a lograr Terminar este asalto Vamos a ver si Lester Logra capitalizar 30 segundos Para que se acabe El segundo asalto Un buen movimiento De cintura Por parte de Lester Martínez Ahora Fabián Ríos Fausto Tira un volado Que pasa cerca De la humanidad De Lester Martínez Que prueba ahora Con doble jab Y logra colar Ese volado Sobre la humanidad De Fabián Ríos Fausto Que todavía No quiere ceder Este señor Lester Martínez Otra vez Con la derecha Nuevamente El 1-2 Y este Ríos Fausto Si ya lo vemos Un poquito cansado Vamos a ver Si logra capitalizar El petenero En el segundo asalto De este combate Pactado a 8 Nuevamente Ahora va Con uppercut Nuevamente Fabián Ríos Fausto Trata de responderle Y se terminó El segundo asalto De este combate Con una gran ventaja Pienso yo En cuanto Ahora si Pegó mucho más Y pegó Varias Para impactar Y hacerle daño Ya comenzó a aparecer El protector bucal También Y ese no sé Si lo va a tener Cocido Como los vimos Bueno Sobre todo Los ganchos Los ganchos Y el volado De Lester Particularmente Con su derecha Y defendiéndose Contragolpea Muy bien Como cuando uno Encuentra La clave Del wifi Hay señal abierta Así pareció Un momento Que encontró Lester Y empezó A conectar A conectar A conectar Y ya no paró El petenero Estuvo a nada De terminar la pelea La verdad Hay mucho daño En el mexicano Te digo Casi predecible Que este tercero Podría ser El de Lester Martínez Si empezó Muy bien El mexicano Se metió A la boca Del lobo El problema Fue que encontró Al lobo Y ahora Lester Martínez Más que inspirado Al guatemalteco Está prácticamente Como si nada Y el mexicano Tiene todo el daño Y es visible En el rostro Van las esquinas Fuera Y nos vamos Al tercer asalto De este combate Nos vamos A los golpes Dice el tercero En el cuadrilátero Lester Martínez Abre la acción Con la mano De adelante Logra conectar Muy bien Ahí con la izquierda Fabián Ríos Frasto Quiere tirar lo suyo Lester Martínez Aguanta la presión Y lo quiere Lo quiere acabar En este round Imagino yo Buen movimiento de cintura Por parte de Lester Martínez Ahí si conecta Lester Martínez Prueba otra vez Con ese uppercut Que le ha resultado Pues muy efectivo Ahí lo vemos Con la mano de adelante En Philly Guard Nuestro campeón Lester Martínez Prueba otra vez Y lo levanta Y ahora si lo conecta Con el uppercut De la mano de adelante Seguido de ese Volado en corto Con la derecha Vamos a ver Que hace Lester Martínez Prueba otra vez Vemos un Fabián Ríos Frasto Pues ya Bastante Bastante disminuido Se queja de golpes Atrás de la cabeza Lester Martínez Pues ahí Tirándole lo suyo Saliendo por atrás A ver si lo logra encontrar Y lo logra descifrar Buena buena combinación Con la mano de adelante Interviene el referee Y vamos a ver Que pasó Pues yo creo que van a revisar Las amarras De Ríos Frasto Lo cortó Lo cortó Pues no sé Si yo veía sangre Ahí en la toalla Pero obviamente Todo el dominio En realidad Que ya tiene Lester A menos que haya sido Un corte muy Muy pronunciado Al final Para que detengan El combate Ahí está Se terminó El combate En el tercer asalto Si me había parecido raro Que detuvieran el combate Así que Muy buena Pues muy buena decisión Del referee Tenemos entonces A nuestro campeón Con otra victoria En su palmarés Ahora con un récord De 14 victorias 12 knockouts 12 knockouts Así es Ya era abrumador Lo que estaba haciendo Lester Y solo aguantaba Los res y los tupidos Definitivamente Y bien el árbitro Porque aquello Que ya no hay Respuesta real Ya ni siquiera Se lograba defender Ya tenía las manos abajo Cuando las intentaba subir Ya había impactado El guante De Lester En su rostro Total dominio Del petenero Hizo valer En realidad El invicto Hizo valer El récord E hizo valer Que es un mejor boxeador En realidad Si agárrate Canelo Porque la cosa viene seria Con Lester Martínez Y es parte De lo que platicamos El camino es largo Para llegar a eso Pero es la meta De Lester La ventaja es Y lo platicamos Durante la previa Lo platicamos Durante esos Primeros combates De la velada La impresión Que dio Lester Ahora Esta convención anual Lo de Lester Ahora Es para que lo sigan Tomando en cuenta O lo tomen aún en cuenta Más en serio El guatemalteco Definitivamente Y ahí está El Ávaro Patrio Que es muy Estimulante Ahí está Héctor Arreola El de Lentes Ya se mostró No solo el cinturón De la colección Y también Todo lo que es El repertorio A mi me ha llamado La atención Dentro de esto De lo que le vi A Lester Que aún Como se los apunté Desde el primer round Aún defendiendo Él pegó Los mejores golpes Contra golpean Ya cuando asumió La iniciativa La combinación De las manos Que le colocó A Frausto Es el resultado Es el resultado Oficial de este encuentro Vamos a escuchar El anuncio Entonces De la victoria De Lester El bestidor De esta pelea Por knockout técnico A los 55 segundos Dos del tercer round Por knockout técnico Lester De Lester Lo platicamos Y las mismas palabras Pues tan importante En el boxeo Uno de los deportes Más espectaculares Del mundo Y vamos a ver Que se viene En el próximo año Dos mil veintitrés Para Lester